Oye, vamos ahora con la Queen y con Maribel Guardia, porque fíjate, son muy amigas y las dos están envueltas en rumores de posible divorcio, ¿no? Sí. Por un lado, Victoria Rufo, que ayer lo comentábamos de dónde había salido el chisme y que, pues, según nuestras fuentes, pues, todo es una mentira. Eso es una mentira, ¿no? Ellos están bien. Y tal es el caso que Gustavo Adolfo Infante trata de comunicarse con la Queen, con Victoria Rufo, le escribe sobre este tema y la Queen, como buena bromista que es, lo toma a bromi. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? No toma broma, juega. ¿Juega? Le dice, ah, sí, aquí estoy con el abogado. Ah, ¿qué? Ah, sí. No, pero le dice, ¿quién es Kaffi? ¿Quién es Kaffi? Ajá, ¿quién es? Kaffi con leche. Y luego le dice, ah, pues, un periodista. Ah, ¿y qué hace? Te acabo de decir que es periodista, Queen. Y luego, ah, ¿y luego qué más? O sea, la verdad es que sí fue muy juguetona. Te saludas al Kaffi, le dijo a los titulares. muy juguetona y muy burlona la Queen, es un poco el sentido del humor que la gente no sabe que ella tiene ¿De qué signo será la Queen? No sé, pero haz de cuenta que la Queen, o sea, se toma las cosas así, generalmente o sea, es una persona con un gran sentido del humor, no la gente podría pensar, es muy dramática ¿no? por sus personajes hay que ser súper dramática Ah sí, porque luego siempre la vemos bien chillona y todo pero cuando la vimos en las en la obra de teatro aquí en El Paso Ella es muy simpática Te mueres de la risa con la Queen Sí, es muy simpática, entonces por eso es que bromea, porque esa es la verdadera personalidad de Victoria Rufo para alguna gente que dirá, ay pero es que no negó, ni es que yo creo que aquí el asunto está en que como para ella es una nota totalmente falsa inventada de la nada, que es Géminis, gracias Daniel. Ah, ok, es inventada la historia de la nada, ¿no? o sea, salió de nada no hay una prueba, ayer me me da mucha risa porque me etiqueta alguien en TikTok me pone soporta y me etiqueta en el video de este señor ¿de quién? ¿yo por qué tengo que soportar? ¿de cuál señor? pues del CAFI ¿y yo por qué tengo que soportar? primero no soy la Queen ¿no? segundo, tampoco es que no va a ser la muerte si se llegara a divorciar ¿no? no le está pasando una tragedia afortunadamente tercero, no es cierto no se está divorciando ¿no? y cuarto, es una mentira entonces ¿qué voy a tener que soportar? pero la gente es que la dice, es que yo le creo o sea, cuando la gente se entera de un chisme negativo ajá así lo creen lo dan por un hecho ¿no? o sea, ¿es un divorcio o esto? ah, pues yo lo creo yo lo creo ajá aquí lo que yo les agrego es este señor han inventado ha inventado y sigue inventando muchas cosas o sea, lleva muchos años inventando noticias entonces esta es una más ajá esta es una más de las cosas que inventa y no es una exclusiva para presumir cuando es inventado ¿no? claro que no eso es para revivir para resurgir exactamente es una persona que está desempleada ¿no? mira, las características del Géminis para los que me están diciendo que no tiene nada que ver esta princesa tómala ándele los Géminis empiezan nuevas actividades y retos con entusiasmo pero muchas veces les falta la constancia para realizarlos consideran que la vida es como un juego y buscan la diversión y nuevas situaciones un Géminis suele ser cortés cariñoso amable y generoso es muy divertida Victoria Rufo es divertidísima de verdad sí tiene que ver es una mujer con mucho sentido del humor entonces por eso la respuesta que dio ayer a y todo se lo toma en serio y por qué no le dijo a Refugio a la de la corona hombre ¿por qué? pues porque todo se lo tomaba a drama oye, no pues está bastante peculiar la respuesta que le dio a a Gustavo Adolfo que por supuesto pues él tuvo la primicia ¿no? porque la primera reacción ajá pero es así de simple así como se está contando parecen como hermanitas no se ven igualitas se quieren mucho ¿eh? qué crema usarán mira se ven igualitas de la misma edad se quieren mucho oye oye y luego por otro lado Maribel Guardia en crisis de pareja con Marco Chacón según lo narró mi paisana Adis Tuñón aclaró comentarios de la también de la consuegra y es que a ver vamos a lo del a lo del supuesto divorcio ¿no? primero espérame estoy leyendo aquí en la serie no pasó ok volvimos a lo de la Adis reveló que Maribel Guardia y Marco Chacón estarían viviendo una crisis matrimonial luego de una relación estable de varios años de varios muchos con Marco ha sido un gran apoyo para la actriz incluso la figura paterna que tuvo Julián ¿no? hay rumores que hablan de una separación la realidad es muy delicado lo que yo sé es que en efecto Maribel podría estar viviendo una crisis aunado a lo que está pasando con la pérdida de su hijo con Marco que hasta donde sabemos ha sido un gran apoyo para ella y cuya relación ha sido un ejemplo de estabilidad ahora ayer que surgió este rumor yo platicando con un amigo me dijo pero pues es que cuando los he visto juntos en verdad él se desvive por Maribel o sea se desvive por Maribel de verdad o sea ama a Maribel le pone así como cuando vimos a Michelle a Michelle Curi como veía Lucero ¿no? con esta y Lucero sigue manejando la posibilidad de una reconciliación ah claro este porque la veía con unos ojos de amor ¿no? la veía con unos ojos de amor así dicen que se vea Marco Chacón que cuando vea Maribel guardia a su esposa se derrite por Maribel entonces pues quien sabe igual y a lo mejor esta cuestión personal tan difícil que está viviendo Maribel de la pérdida de su de su hijo pues a lo mejor afectó otras áreas ¿no? puede ser pues puede ser sí es probable pero este pues vamos a ver qué pasa pero de que hay rumores de los dos divorcios pues hay rumores pero en el caso de Maribel pues lo comentaron en de primera mano y lo de la consuegra lo comentamos ayer ¿no? sí ahí está Marielena el sí muy pesado muy muy fuera de lugar ¿no? pues como le dices a alguien que está en duelo si se está refugiando en su nieto pues es que pues no hay en qué refugiarse que se vaya ella sola le dice como si el vestirse de Catrina quiere decir que ya te quiere que se va a morir ajá que ya te quiere decir señora ridícula señora o sea la consuegra es una ridícula ahora sí que ya siente ya siente esta señora este porque lo que le puso a Maribel aparte que que feo ¿no? a distuñón se vio falsa en su nota muy falsa en su nota dice Arlene ¿en cuál nota? ¿en la de Maribel? ¿o en la de ella? es que mira nos han llegado muchos mensajes de lo del minuto que cambió mi destino sí de que transmitió una entrevista con a distuñón y que no le creen a a distuñón todo lo que contó de que la iban a violar unos cholos que no sé qué ajá yo la verdad el programa no lo vi no bueno pues eso no se pone en duda pero la gente está en las redes sociales diciendo que no le creen que no sé qué bueno pues ah que en la nota de Maribel dice Arlene ah en la de Maribel guardia pues ojalá y no yo espero que no porque imagínate que en el mismo año se muera su hijo y luego se divorcia ay no pero es común que después de una pérdida muchos padres cuando pierden un hijo se divorcian quién sabe si Maribel está en terapia no que esté haciendo para en que se esté refugiando además de su nieto porque ella misma lo dice su refugio es su nieto en que más se esté refugiando para poder salir de algo tan horrible tan es una pesadilla debe estar es una pesadilla lo que ha vivido Maribel Elsa Drummond